¿Tú veías un programa maravilloso que tuvo cuatro temporadas que se llamaba Mil Maneras de Morir? ¡Hombre, por favor! Bueno, 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 pero qué maravillada es. Ese ya era doble coñero, es decir, ahí ya había guionistas de comedia. Aquí la comedia yo creo que es muy sutil. Pero el Mil Maneras de Morir, al principio tú como espectador no eras consciente de que había comedia hasta que ya te hacías habitual y te dabas cuenta de que sí, pero era muy rico ese programa. Porque aparte tenía un punto de concurso. Porque empezaba de una forma y dice, no debes venir nunca a la muerte. En esto así, aquí te cuenta un crimen, pues son crímenes reales además. Pero allí es que dice, a ver, espérate, esta señora que va a ser el velo, que se resbala con el aceite, que tal. Y no, y al final viene un gato y... Que ambos comparten un elemento común que es muy de celebrar, que son las recreaciones. Sí. Las recreaciones de los crímenes, las recreaciones de las muertes, cuando están bien hechas, qué ricas son, papi. Yo tengo varios amigos que han trabajado tanto en efectos como en rodaje y tal, de las recreaciones de Cuarto Milenio. ¡Ah! ¡Oh! Ojo, ahí había Viruta y se lo pasaban muy bien. Pero es curioso porque las recreaciones de Cuarto Milenio son recreaciones de cosas que nunca sucedieron. Ya, claro, claro, sí, sí. Hombre, algunas veces tienen cosas históricas. Ah, vale. Y que también coquetea con el misterio... Kennedy. Kennedy le mola mucho. Cuando no tiene nada que contar, vuelve a contarte lo de Kennedy. Pero con una teoría distinta. Tiene una querencia por el JFK. Así que nos gustan mucho los programas de Crímenes. Esto es un sí y... Volvemos a coincidir. Lo sentimos mucho.